Música Hola, soy la señorita Liria de Más Lucha Libre, soy la presentadora. Donena Rivera para el evento Todo se Paga, me acaba de ver la oportunidad de por fin poder ingresar a la Lucha Libre y luchar en pareja. El problema es que no tengo a nadie que quiera ser mi pareja, porque todos los luchadores que le he preguntado de Más, están tan ocupados en sus vidas que no tienen tiempo de tomarse para la gente buena, entonces voy a tener que entrar a luchar aunque sea asco. Qué deliria. Mira, estás luchando lentamente que estás en búsqueda de una pareja para el evento Todo se Paga. Y resulta que nosotros hemos estado más de un año entrenando en la escuela de Más Lucha Libre. Entonces, ¿qué te parece que yo sea tu compañero en pareja? Sí, pero espero que de ahí nadie lo conozca, pero es la oportunidad de que nos hagamos conocidos. Mira, señor Ember Rivera, usted se conoce, yo soy Diego Plaza, vengo de Santa Cruz. Todas las semanas he viajado para entrenar en la escuela de Más Lucha Libre y cumplir mi sueño de ser luchador. Y en este día estamos quedando un compañero. Yo puedo ser ese compañero. Deme la oportunidad de luchar en todo se Paga. Y no los descanso haremos. Tú y yo vamos a ganar el día. Pero a lo mejor es, ganaremos el desafío de Más Lucha Libre. ¿Te parece? ¿Te parece? Adiós. Adiós.